Participan en el clásico Jody's Glory Defendiendo el número 1 el ente de la cuadra del manantial integrado por Fast Pride Robin con José Ambrosio Formando Mancuerna con el número 1A Strength and Honor y Leonardo Vidaña Número 2 Hard Justice de cuadra El Mashta Alberto Cerón Número 3 Idílic de San Lázaro de Arará Moisés González Número 4 Sas Sasú de cuadra Valeria Arturo Sánchez Número 5 Skyfall de cuadra Par de Haces Omar Amador Número 6 Love Zooming de Rancho Las Gavias Diego Benítez Número 7 Vanilla Shake de Rancho JC Jorge Ruggerio Y con el número 8 RG Golden King del Rancho Las Gaviotas Mario Alberto López Arranca el clásico Jody's Glory Está despuntando Sas Sasú número 4 por dentro Idílico en el número 3 Por el lado exterior viene cerrando el 8 RG Golden King Adelantándose el por el lado exterior número 4 Sas Sasú Cierra el 8 Es 8-3-4 Así llegan Arranca el clásico Jody's Glory Está despuntando Sas Sasú número 4 por dentro Idílico en el número 3 Por el lado exterior viene cerrando el 8 RG Golden King Adelantándose el por el lado exterior número 4 Sas Sasú Cierra el 8 Es 8-3-4 Así llegan En el círculo de ganadores número 8 RG Golden King Otro alazán de dos años criado en Estados Unidos Pertenece al Rancho Las Gaviotas Entrena Alfredo Rabanal Montó Mario Alberto López